En toda la uña, da tres palmas, otra vez, da tres palmas, con los pies, ahí donde estás parado, dele un pellizco al que está al lado, al marido, pellizco al marido, eso, da tres palmas, otra vez, da tres palmas, con los pies, ahí donde estás parado, despeluca al que está a tu lado, despeluca, 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 da tres palmas, otra vez, da tres palmas, con los pies, ahí donde estás parado, píquele el ojo al que está a tu lado, así. Sí, vea el señor, dijo, ojo, da tres palmas, otra vez, da tres palmas, con los pies, ahí donde estás parado, hágale muchas cosquillas al que está al lado, al que está amargado, hágale cosquillas a él, eso quedaba en el carro, da tres palmas, otra vez, da tres palmas, con los pies, ahí donde estás parado, regálenle una sonrisa que está a su lado, así sea mueco, regálenle una sonrisa a él. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, a esa nación, a esa nación, libera, libera, y se siente la bendición, a esa nación, libera, libera, y se siente la bendición, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, a esa nación, a esa nación, a esa nación, libera, y se siente la bendición, a esa nación, a esa nación, libera, y se siente la bendición, y se siente la bendición, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, alabadas sean las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Señor Jesús, danos la salud, Señor Jesús, por tus llagas, seremos sanados, por tus llagas, seremos sanados, por tus llagas, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, santo Dios, santo fuerte, San Marcos de León, dale paz a mi corazón, San Lázaro, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, ruega por nosotros, San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros, San Rafael Arcángel, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, amén Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó ante los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, quien como Dios exorcizamos todo espíritu maligno, poder satánico, ataque del infernal adversario, legión, concentración y secta diabólica, en el nombre y virtud de nuestro Señor Jesucristo, para que salgas y huyas de la Iglesia de Dios, de las almas creadas a imagen de Dios y redimidas por la preciosa sangre del Divino Cordero. En adelante no, oces, perfidísima serpiente, engañar al género humano, perseguir a la Iglesia de Dios, zarandear a los elegidos y criarlos como el trigo, te lo manda Dios Altísimo, a quien en tu insolente soberbia aún pretendes asemejarte, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Te lo manda Dios Padre, te lo manda Dios Hijo, te lo manda Dios Espíritu Santo, te lo manda la Majestad de Cristo, el Verbo Eterno de Dios hecho hombre, quien para salvar a la sirpe perdida por tu envidia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, el cual edificó su Iglesia sobre roca firme y reveló que los poderes del infierno nunca prevalecerían contra ella. Él mismo había de permanecer con ella todos los días hasta el fin de los tiempos. Te lo manda el Santo Signo de la Cruz y la virtud de todos los misterios de la fe cristiana, te lo manda la excelsa Madre de Dios, la Virgen María, quien con su humildad desde el primer instante de su inmaculada concepción aplastó tu orgullosa cabeza. Te lo manda la fe de los santos apóstoles, Pedro y Pablo y de los demás apóstoles. Te lo manda la sangre de los mártires y la piadosa intercesión de todos los santos y santas, por tanto, maldito dragón y toda legión diabólica te conjuramos, por Dios vivo, por Dios verdadero, por Dios santo, que de tal modo amó al mundo, que entregó a su negrito hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que viva la vida eterna, cesa de engañar a las criaturas humanas y deja de suministrarles el veneno de la eterna perdición, deja de dañar a la iglesia y de ponerle trabas a su libertad, huye Satanás, inventor y maestro de toda falacia, enemigo de la salvación de los hombres, retrocede ante Cristo en quien nada has hallado semejante a tus obras, retrocede ante la iglesia, una, santa, católica y apostólica, la que el mismo Cristo adquirió con su sangre, humillate bajo la poderosa mano de Dios, tiembla y huye al ser invocado por nosotros el santo y terrible nombre de Jesús, ante el que se estremecen los infiernos, a quienes están sometidas las virtudes de los cielos, las potestades y las dominaciones, a quienes los querubines y serafines alaban con incesantes voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, Señor, escucha mi oración, salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre, vida de dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Jesucristo nuestro Señor, amén, amén, amén. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por toda la familia, los apellidos, por favor. Lo sano Garzón. Lo sano Garzón. Todos sus hijos, sus nueras, sus nietos, sus yernos. Para todos que sea una bendición de Dios. Y que esta Eucaristía sea una bendición de Dios para toda la comunidad, para toda la familia. Así que encomendemos a Dios y pídele a Dios tu sanación, tu liberación en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente la Santa Eucaristía, vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas, nuestras equivocaciones. Y digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, que a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Todos. Padre 3 nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, haz que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por Jesucristo nuestro Señor, amén, amén, amén. Tenga la amabilidad de sentarse y vamos a estar muy atentos a la lectura de la Palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi en el cielo otro signo, grande y maravilloso, siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas, pues con ellas se consuma la ira de Dios. Vi una especie de mar de vidrio mezclado con fuego, los vencedores de la bestia, de su imagen y del número de su nombre estaban de pie sobre el mar cristalino. Tenían en la mano las cítaras de Dios y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los pueblos. Quien no temerá y no dará gloria a tu nombre, porque vendrán todas las naciones y se postrarán ante ti, porque tú solo eres santo y tus justas sentencias han quedado manifiestas. Palabra de Dios. Al salmo responsorial respondemos, grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. Dios omnipotente. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su dignidad en favor de la casa de Israel. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. Retumbe el mar y cuanto contiene la tierra y cuanto la habitan, aplaudan los ríos, aclame los montes. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. El Señor resucitó. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les echarán mano, los perseguirán, entregándolos o en las sinagogas y a las cárceles y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio por ello. Métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán y matarán algunos de ustedes. Y todos los odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Tenga la amabilidad de sentarse, hijitos. Nos encontramos ya a seis semanas del final de año, de que termine este 2022. También hemos terminado el ciclo C de todo el año litúrgico. Iniciamos con el ciclo. A entender que así como la tierra gira alrededor del sol y de ese girar nace el tiempo, los años, los meses, las semanas y los días, también nosotros en toda la celebración litúrgica giramos en torno a Jesús, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ya se acerca el tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza, es un tiempo de preparación para la Navidad. Por eso nosotros hacemos la Corona de Adviento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La Corona de Adviento. Y es un signo católico y ojalá todos en la casa tengamos la Corona de Adviento. Luego, ya cuando falten unos días, ¿qué vamos a hacer en la casa? El pesebre. En el pesebre está el nacimiento, está Jesús, está el niño Dios, José y María, está el buey y la mula, están los pastores y así vamos a hacer un pesebre bien bonito que signifique la unidad de la familia, que signifique que la familia vuelve a ser tierna. Porque es que muchas veces en la familia nos olvidamos de la ternura, nos volvemos duros, nos volvemos de cierta manera grotescos y nos volvemos, nos olvidamos de que necesitamos también cariño y afecto. Yo creo que todos recuerdan cómo fue el primer pesebre en su casa, ¿cierto? Y hoy que estamos aquí donde los los sanos, ¿sí recuerdan cuando les hicieron el primer pesebre? ¿Sí? Claro, yo me imagino que aquí los regalos que eran un novillo para el uno, para el otro un caballo, para el otro dos cargas de café, esos eran los regalos en ese tiempo, ¿cierto? O no, o vaya a coger el plátano, vaya a alguna cosa, pero bueno, que recuerden ese primer pesebre y volver a ser hermanos, volver a ser familia, volver a estar unidos y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que han recibido durante este año y las bendiciones que vienen para este año 2023, que empiecen también a tener un cambio, a pedirse perdón, a perdonar todas las ofensas, las heridas que hay en el corazón, porque muchas veces con nuestras palabras herimos, con nuestros gestos herimos y necesitamos sanar esa actitud, nosotros necesitamos motivarnos, en vez de criticar, motivar, motivar para que todas las familias salgan adelante. También, hijitos, hoy la palabra de Dios nos quiere enseñar que el templo interior es sagrado, nuestra inteligencia y nuestra voluntad es un sagrario de Dios, allí está el amor de Dios, allí está el verdadero amor y nosotros necesitamos de ese amor para sanar, para liberar y para cambiar. Qué bueno que este final de año la familia esté toda sanita de su corazón, que vuelvan a bailar, que vuelvan a cantar, que vuelvan a estar juntos, a orar y estar a los pies del pesebre, que sea una oportunidad para retornar la sensibilidad familiar y ser conscientes de los niños, para que le dejen buenos recuerdos a los niños, que no lo recuerden por los zapatos o los tenis que dieron o lo que van a dar, sino que lo recuerden por el amor, un amor verdadero y un amor sincero. Amén. Vamos a colocarnos de pie todos y vamos a pedirle a Dios por nuestra vida, por nuestra sanación. Padre Santo, yo te alabo y te bendigo en este momento y te presento mi vida, mi familia, mis amigos, la tierra en que he nacido y te doy gracias por el don de la vida, porque te preocupas por nosotros, piensas en nosotros, sanas al enfermo, perdonas al pecador y ayudas al pobre. Señor Jesús, hoy te entregamos nuestro corazón, nuestros dolores, nuestras enfermedades, te entregamos a las personas que nos han lastimado, sánanos, cúranos, alivianos con tu poder, con tu amor y con tu sangre. Espíritu Santo, muévete en este lugar, quédate en este lugar, que haya amor, que haya paz, que haya fe, que haya bendición, que haya sanación. Llena nuestra vida, llena nuestra alma, llena nuestro ser. Amén, amén, amén. Cada uno en silencio, pídele a Dios el milagro que quiere en su vida, pídele por su familia en este momento y dale gracias a Dios por la salud, ora por los que están lejos de casa, por los enfermos, por los que están en las cárceles, por aquellos que están pasando situaciones difíciles en su vida. Pídele al Señor con fe. Padre celestial, todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Tenga la amabilidad de sentarse y Dios bendiga y multiplique todas sus ofrendas. El que menos tienes, el que más da, de lo que siembras, recogerás. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y aquí se siente la presencia de Dios, aquí, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego, tu santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios, aquí, aquí se siente la presencia de Dios. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, la víctima de la redención de los hombres, pidiéndote humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los bienes de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza y nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los ángeles y los arcángeles aclamando sin cesar. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso a ti te canto, a ti santo de Israel. Santo, santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Vamos a colocarnos a los pies de Jesús y yo quiero que pidamos por la paz de todo Río Blanco. Nosotros sabemos lo que sucedió en esta parte de la carretera y eso no puede volver a repetirse jamás en la historia de nuestro pueblo que nos llenó de tanto miedo, de tantas lágrimas, tantas tristezas y que le dio tan duro a esta familia. Fue tan difícil todo ese tiempo. Por eso hoy Dios lo recompensa con la gracia de la Santa Eucaristía. Todas las lágrimas que fueron consoladas, todos esos momentos de oración donde solamente Dios era quien nos defendía y nos cuidaba. Por eso yo quiero que todos pidamosle a Dios la paz. Miren, más allá de la carretera, más allá de tener y tener agua, luz, nosotros necesitamos es la paz. Miren, yo me he caminado Río Blanco, del Páramo a la punta y con todos los campesinos, ¿qué es lo que más pedimos? Paz. Porque de nada nos sirven las cosas si nosotros no tenemos paz. Por eso necesitamos paz, que no nos roben, que no nos secuestren, que no nos extorsionen, que no nos saquen de las fincas. Entonces, eso, esa es la paz, eso es paz, eso es paz y empieza por nuestro corazoncito, por nuestra familia. Por eso yo esta Eucaristía la hago con toda mi alma y mi corazón y yo quiero que todos sanemos esas heridas de ese tiempo. Porque ahora nuestro pueblo, Río Blanco, es una tierra de bendición, de bendición para todas las familias, de mucha bendición y bendición en el corazón. Que lleguen bendiciones aquí a la familia Lozano, que sufrieron tanto, tanto dolor en su alma y en su corazón. Y hoy el Señor los sana y los bendice con la Santa Eucaristía. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todo de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, con señor Miguel Fernando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En silencio ora por tus familiares y amigos difuntos. Lloramos por las almas benditas del purgatorio y las almas en pena que hay en toda esta tierra, sufriendo, penando todavía por las oraciones de sus familias. Y necesitamos orarle mucho a las almas benditas para que descansen en paz. Y eso es una conversión de corazón, una conversión, y así llegarán bendiciones y más paz para nuestra familia. Ora por el día de tu muerte, que esta Navidad esté toda la familia reunida, toda la familia llena de paz y de gozo. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de amor y de fe, porque somos hijos de Dios, digamos todos con el alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, en la paz os dejo y paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Deseo fraternalmente un abrazo, un buen beso de paz. Señor Jesucristo, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar, por favor, se pueden acercar. Un corazón triste no puede alabar a Cristo, que un corazón triste no puede alabar a Cristo, un corazón triste no puede alabar a Dios. Por eso le canto, le canto aleluya, que un corazón triste no puede alabar a Dios. Por eso le canto, le canto aleluya, que un corazón triste no puede alabar a Dios. Y este abinamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo agarró, permanecerá, permanecerá, permanecerá. ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Manda el fuego y santifícame, Señor. Manda el fuego y santifícame, Señor. Manda el fuego y santifícame, Señor. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí la vida es Cristo y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí la vida es Cristo. En silencio, démosle gracias a Dios por esta santa eucaristía. Agradecele, agradecele a Dios de todo corazón. Agradecele, agradecele a Dios de todo corazón. Agradecele, agradecele, agradecele a Dios de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hijitos, este domingo, si Dios quiere, tenemos las primeras comuniones y el próximo domingo, el 4 de diciembre, vamos a tener las confirmaciones. Para que, por favor, los niños, los jóvenes, estar pendientes, los señores que se van a casar, bueno, faltan por el matrimonio, como nos ponemos al día, bueno, y las señoras, también. ¿A quién? Entonces, muy bien, y es un lugar muy bonito, ¿cierto? Muy bonito. Muchas gracias, Padre, por haber tenido la misa. No, y faltan muchas más, faltan muchas misas. No, toca venir, va varias misas. Bueno, señora, sí. Vamos a recibir la bendición, porque el chocolate ahí está listo y toca, toca el queso, el pan, todo eso. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Cantemos a la Virgen. Ave, 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 ave María, ave, ave, ave María, a tres pastorcitos, la madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Son todos, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, con la alegría y la fuerza de Dios pueden ir a comer, a tomar chocolate en paz. Un aplauso para todos.